Saludos bibliófilas y bibliófilos. Hoy escucharemos la crítica del libro La armadura de la luz de Ken Follett. La armadura de la luz, saga Los pilares de la tierra 4, es la cuarta y última novela de la saga Los pilares de la tierra, de Ken Follett. La novela está ambientada en Inglaterra, durante la Edad Media, y sigue la historia de los personajes que aparecieron en las novelas anteriores. Los puntos fuertes de la novela son. La escritura es excelente, con una prosa elegante y un ritmo trepidante. La ambientación está muy bien lograda, con una recreación detallada de la Inglaterra medieval. Los personajes son complejos y bien desarrollados. La historia es apasionante y llena de giros inesperados. Los puntos débiles de la novela son. La novela es un poco larga y puede resultar pesada para algunos lectores. Algunos giros de la trama son un poco predecibles. En general, La armadura de la luz es una novela muy recomendable para los amantes de la novela histórica. Es una obra maestra que no te dejará indiferente. Una de las cosas más destacables de la novela es la ambientación. Follett crea una Inglaterra medieval llena de color y vida, pero también de violencia y corrupción. La novela está llena de detalles que nos ayudan a sumergirnos en la época y a sentirnos como si estuviéramos allí. Otro punto fuerte de la novela son los personajes. Follett ha creado una galería de personajes complejos y bien desarrollados. Los personajes principales, Mertín y Aliena, son dos personajes fuertes y carismáticos que evolucionan a lo largo de la novela. La armadura de la luz es una novela muy recomendable para los amantes de la novela histórica. Es una obra maestra que no te dejará indiferente. Una de las cosas que más nos ha gustado de la novela es la forma en que Follett aborda temas importantes como la religión, la política y la guerra. La novela no se limita a ser una simple historia de amor y aventuras, sino que también es una reflexión sobre los grandes temas de la vida. Otra cosa interesante es la forma en que Follett ha desarrollado los personajes. Los personajes son complejos y creíbles, y evolucionan a lo largo de la novela. En general, La armadura de la luz es una novela muy bien escrita, y entretenida que te mantendrá en vilo desde el principio hasta el final.